Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con la primera charla del ciclo que estamos organizando desde el área de medios en conjunto con las dos cátedras de televisión, el ciclo de charlas por los 70 años de la televisión, hoy la titulamos producir en la televisión, producir hoy en la televisión es el título de este encuentro y ya tenemos a nuestros invitados en la sala, Marcos Borbán, Fernando Spiner, Marcia Venegas, yo simplemente lo que quería hacer en esta apertura es pautar un poquito cómo va a ser este encuentro, les voy a pedir a todos que mantengan los micrófonos muteados, los que quieran ir haciendo preguntas las pueden escribir en el chat, va a haber un intercambio del moderador de esta charla que es Patricio Insúa, como les decía, docente y profesor de nuestra universidad, él va a ir dialogando con los tres invitados y después vamos a ir viendo en qué momento abrimos el espacio para realizar las preguntas que quieran hacer. Así que le quiero agradecer también la presencia al decano de la facultad, Gustavo Nahón, que está aquí en la sala y para no perder más tiempo, si quieren ya avanzamos, le doy pie a Patricio para que comience con la charla. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, le agradezco a Pablo como responsable del área de medios, también a Gustavo Nahón, el decano de la facultad, este espacio para estar acá y para que tengamos la oportunidad de escuchar a tres personas con muchísima experiencia, recién Pablo los nombraba, estamos con Marcia Venegas, que es productora ejecutiva en el canal de noticias IP, lo tenemos a Marcos Borbán, que es un hombre de una trayectoria extensísima en la televisión, Marcos no está acá en Argentina, así que nos está haciendo la gamba desde lejos, con lo cual le agradecemos también especialmente y lo tenemos también a Spiner, un hombre de la literatura, de la televisión, del guión, así que es un gusto tenerlo a Fernando, a Marcos y a Marcia en este espacio, porque cada uno nos da un enfoque diferente de lo que es producir en televisión a partir de sus experiencias. Así que bueno, no quiero hablar demasiado yo y le quiero dar la palabra a Marcia con una pregunta que se me ocurre introductoria, que tiene que ver con la producción en vivo. Marcia, vos sos productora de un noticiero y te quería preguntar esto de cómo es producir sobre la realidad, producir sobre la información, producir sobre el vivo, les cuento a todos los que están acá también que yo trabajo con Marcia, así que alguna pista tengo, porque no nos conocemos, pero bueno, para que nos expliques a todos cuál es la particularidad esta, de cómo se produce información en vivo, en la previa y cuando uno ya está al aire con el programa. Bueno, primero gracias por hacerme partícipe de este encuentro a todos y a todas. Bueno, respondiendo a la pregunta es, trabajar para un noticiero que va a diario tiene este ritmo, es muy desgastante diariamente, pero no más ni menos que en otro formato, me refiero, ¿no? Sino que tal vez, no sé, uno piensa un programa por la mañana y la dinámica del día, la agenda va cambiándolo. Yo les decía hace un momento, no, bueno, el noticiero nuestro, el que estamos compartiendo en su lado, vamos de 20 a 22, es el noticiero central de IP. Pero el momento caliente, por lo que nosotros comencemos a trabajar normalmente por la mañana para cerrar entrevistas, invitados, para cerrar más o menos los panoramas de cada columnista, de acuerdo a la dinámica que tengan, digo, el noticiero más o menos tradicional es el que hacemos nosotros. El momento en el que cerramos bien el noticiero es dos horas previas. La postproducción no tenemos mucho, de preproducción tenemos muchísimo, de postproducción tenemos poco, porque por más que nosotros pensemos, tal vez para mañana con la agenda económica podríamos, tal vez con la agenda política más o menos, pero hay cuestiones que tienen que ver con los abordajes que tiene un noticiero más tradicional, que es lo social o tal vez el hecho de inseguridad del día, que son abordajes que normalmente miden y que nosotros los tomamos. lo hacemos en el momento, lo hacemos en el día anterior, o sea, el día mismo, no el día anterior. Con lo cual más o menos esa es la dinámica diaria. Yo hago noticieros hace muchos años, digamos desde antes de egresarme, de hecho, y estoy como muy habituada a este ritmo, pero también tiene sus contras. A veces te quedas con un programa producido en la mano y te tira una carta Cristina a las siete y qué hacer. Ese tipo de cosas normalmente nos pasan, o anuncios, o nada, o circunstancias, digo, hechos, policiales, o choques, o lo que fuere, eventos noticiables, y también te pasa que te quedas ahí como con el... No es un programa que tal vez puede mantener su agenda, o porque tal vez un programa político puede hacerlo, digo, por más que suceda, o un programa que toque temas más sociales, o temas puntuales, jubilados, adolescentes, no sé, temáticas de género. Tal vez esa es la diferencia entre un programa y un noticiero, por lo menos en los que estamos acostumbrados en Argentina. Marcia, les contarles un poquito, yo tuve la suerte de verlo, de verlo como los demás sufrían, no me tocó a mí, de cómo fue un poco la dinámica de la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, cuando, bueno, se dieron los movimientos políticos que hicieron, y ocurrió esto que estabas explicando, cómo un programa que vos ya lo tenías armado, diagramado y estipulado, cinco minutos antes de ir al aire, cambió rotundamente. Y, claro, cuando eso pasa, lo positivo es que en la cabeza de un productor ya está resuelto, ¿por qué? Porque te manda al vivo, porque te manda al vivo, porque si vos te sucede algo en el momento en el que estás al aire, lo único que te importa es ese tema, te tenés que enfocar ahí, tenés que mandar los móviles a los lugares, ¿no? Que sean, o el lugar del hecho, o los lugares donde pueda suceder algo. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hicimos, teníamos en la Casa de Gobierno, mandamos a olivos, mandamos al Ministerio de Economía, digo, mandamos, teníamos como un cierto enlace con el Ministerio de Educación, y en ese momento lo que haces es sacar repercusiones, que es lo menos probable, porque normalmente cuando hay un anuncio de características políticas, normalmente la política se cierra, y ahí se complica un toque más. Incluso a la oposición, me refiero, ¿no? Eso es lo que nos pasó la semana pasada. Nosotros tratamos, en la práctica, es salir al aire con lo que tenés, darle prioridad al vivo, darle prioridad a la imagen, y tal vez tratar de informar con poco análisis, porque en realidad es donde más te te jugás cuando está sucediendo algo. Digo, evitar el análisis en el sentido de que nadie tiene la certeza de lo que va a suceder, ni lo que pasó, ni por qué pasó, ni qué va a pasar mañana, entonces también es difícil para quienes están al frente, tirar datos, tirar, no sé, trascendidos, es como lo difícil. Esa creo que es la parte más fina. Lo operativo es eso, lo operativo es salir al aire con la imagen, que es lo que importa, y con las repercusiones. Esa es como la dinámica del vivo. Marcia, ¿cómo se trabaja cuando hay, a ver, un anuncio o una conferencia que por ahí tampoco está pautada? ¿Cómo se trabaja con las voces de los protagonistas, por ejemplo, de la vida política? ¿Cuándo no está pautada? No, digo, cuando se da una conferencia de prensa que vos, por ejemplo, no la tenías proyectada a las seis de la tarde, pero se anuncia también lo mismo, 15 minutos antes de que por ahí vayas al aire, o de que salga una conferencia que no estaba pautada, por ejemplo. ¿Se determina quién es, digamos, la relevancia del personaje que va a hablar? ¿Cómo se maneja ese tema? La relevancia, por lo menos en el canal donde estamos trabajando, la relevancia la tiene el vivo. En un canal de noticias, nosotros que somos no 24 horas, pero sí desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en vivo, la relevancia la tiene cualquier personaje que hable en ese momento. Tal vez vos te referís a, no sé, a un noticiero como, no sé, de la noche o Telefe, ellos sí pueden decidir qué cosas van o qué cosas no van. Nosotros, en el noticiero de cable, en el noticiero tradicional, si sucede, va al aire. Si sucede, va al aire. Esa es la dinámica. Nos sorprende, bueno, después de ahí te podés romper el programa, por supuesto. Digo, si vos no lo tenías pautado y de golpe te aparece por una línea, o digo, por presidencia, porque nosotros tenemos como ciertas líneas establecidas que suceden en todos los canales, todas las señales la tienen, como un acceso a la línea de presidencia. Presidencia emite sus anuncios por línea de presidencia, así como gobernación también, así como la Ciudad de Buenos Aires, es lo mismo en este caso, o muchas provincias, incluso si quieren hacer un anuncio, envían un aviso a los medios nacionales, enviando sus coordenadas, digamos, para bajar satélite, o si tienen algún streaming, o lo que fuere. Y nosotros lo tomamos de ahí, vamos en vivo. No sé si era eso lo que me preguntaste. Sí, sí. Y hay, desde tu experiencia, Marcia, ¿hay así como un horario que está pautado para los anuncios más importantes? ¿Se vuelve a ser ahí, por ejemplo, el horario de los noticieros, 7, 8, o no tanto? Ahora, mirá, hubo un cambio de la semana pasada a esta, que fue el cambio de gabinete, que hizo que los anuncios y la relevancia pasaran a ser a la mañana, a la primera hora. Porque nosotros estábamos acostumbrados a ser más despertinos con los anuncios. Siempre nos tocaba medio a las 6, 7, como que se pensaba, se trabajaba durante el día de hoy, yo no tengo la dinámica política. Pero más o menos veníamos acostumbrados a eso. Ahora volvimos a unos años atrás, con el Níbal Fernández de jefe de gabinete, en aquel momento, digo que a las 8 de la mañana, te daba un anuncio, capaz que te cambiaba la agenda, capaz que te cambiaba la tapa del diario. Es verdad, son apuestas políticas, y a nosotros realmente nos cambia la agenda. Ahora pasó eso, yo sé fue el cambio que nos pasó. Ahora creo que hay que prestarle más atención a la mañana, periodísticamente. Bien. Marcia, bueno, por ahora te dejamos, por lo menos, para que puedas estar ahí trabajando, porque ya nos contó Marcia que ahora es cuando están con la plena producción del noticiero. Así que bueno, le damos la palabra ahora a Marcos Gorban, quiero aprovechar también para agradecerle a los docentes que están presentes, lo veo recién ahora afuera, Julio Rivero, que es responsable del área de televisión, que fue profesor mío también en la facultad. Julio es muy joven, pero bueno, fue profesor mío también, así que es un gusto tenerlo acá. Bueno, Marcos Gorban, muchos de ustedes lo conocen, es un productor de muchísima experiencia en la televisión, un hombre que ha forjado formatos que todos hemos visto alguna vez, el más emblemático seguramente, gran hermano de Operación Triunfo. Marcos, bueno, te agradezco mucho, ya te agradeció Pablo por estar acá. Así como le preguntaba a Marcia en relación a la producción de un informativo y cómo producir en vivo sobre los hechos, tengo yo por lo menos el preconcepto de que lo tuyo es diferente, en el sentido de que ya se produce sobre un formato preestablecido. ¿Eso acota un poco o no tanto? No, no, antes que nada, permíteme, hola Julio. Chicos, Julio, estaba Julio Rivero y alrededor se construyó la Universidad de Lomas. Estaba Julio. El viejo no soy yo, solo que él se tiñe. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Qué lindo verte, Julio. Enorme alegría verte ahí. Gracias, Marcos. No, bueno, en realidad no, no es exactamente así. Primero porque gran parte, la mayor parte de los programas de entretenimiento que yo produje o que me tocó producir fueron en vivo. De hecho, gran hermano son 24 horas en vivo durante 4 meses. No existe una producción, perdón, 48 horas en vivo por día, porque son dos equipos que generan dos señales en vivo en simultáneo. Entonces, no hay nada más vivo que eso. Y además, con una particularidad muy extraña, muy loca, muy exótica, que es que vos estás generando dos señales por streaming, ahora, antes era por satélite, 24 horas en vivo, y todo el mundo está viendo, y después vos con eso tenés que hacer un programa de televisión contando lo que sucedió y sintetizando y editándolo. Pero vos estás editando una historia que vio a todo el mundo en vivo, con lo cual no tenés permitido, como nadie, no existe el off the record, no existe la posibilidad de decir yo esta historia no la cuento, porque ya la vieron. Operación Triunfo era en vivo, hice muchos programas de entretenimiento en vivo, 3, 2, 1, a ganar, con Marley, etc. Y después me tocó hacer vivo en otros países, en Perú, en Bolivia, en varios lados. Ahora en Estados Unidos. Pero además hay otro preconcepto. Yo creo que la televisión, como medio de comunicación, es una herramienta para contar historias. Marcia los cuenta con formato periodístico, con un formato de noticiero diario. El formato noticiero es una manera de contar historias. Gran Hermano tiene una herramienta periodística enorme. Los reality shows son noticieros, generalmente, desarrollados en un contexto controlado, donde vos ponés reglas de juego claras y gente compitiendo. Pero si vos mirás una gala de Gran Hermano, no es más que el noticiero de lo que sucedió dentro de la casa. Entonces, a mí me ha tocado grabar y emitir y salir en vivo en diferentes formatos, en diferentes formas. Siempre se trata de contar historias. Y esto que cuenta Marcia es absolutamente igual en un noticiero que en un programa de entretenimiento. O sea, armaste la rutina, pensaste el programa, y a los 3 segundos de salir al aire pasa algo. Lo que sea que te cambia todos los planes. Es un trabajo así de mágico y así de adrenalínico. Ninguno de nosotros está absolutamente cuerdo, pero es muy divertido. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Es absolutamente divertido y no podemos vivir sin esta adrenalina, es casi una enfermedad. Pero siempre se trata de contar historias. Y lo que va pasando a lo largo de los años, y a lo largo de los formatos, y a través de los géneros, que lo que te cambia son las herramientas, o los estilos, o las cajas. Pero siempre se trata de contar historias, como cuando éramos chicos. Marcos, en esto de contar historias, ¿los realities tienen una narrativa especial, una narrativa particular, o no? O es como decías recién que no deja de ser la misma lógica de la televisión, pero bueno, en un formato de ver qué hacen un grupo de personas durante cuatro meses, las 24 horas. Primero, bueno, tengo que hacer una aclaración. Hay 250 clases de realities distintos. Hay realities que salen en vivo, como Big Brother, como Gran Hermano, o como Operación Triunfo, y otros que se graban y después se editan, como Masterchef o La Voz. Pero son diferentes. Algunos salen en vivo, otros tienen una inmediatez, otros, como los realities, no sé, que salen en Discovery, o en Canal de Cable, en History, están más distanciados de lo que sucede en la grabación de la realidad. No, estoy ocupado. Estoy más, digamos, están más distanciados de que vos grabás hasta que emitís, pero las herramientas son, yo te diría que la mejor manera de definirte en un reality como se cuenta es vos recogés la información con formato periodístico y la contás en formato ficción. Entonces, ¿cómo captás lo que sucede? Como si fueras un periodista. Como si fuera un periodista que está cubriendo un accidente en una esquina, un choque de autos, así el productor de contenidos de un reality recoge la información. ¿Cómo la cuenta? Como si fuera una novela. Con curvas dramáticas, con ganchos, con suspenso, manejando el interés del espectador, contándoles una historia que es interesante. Marcos, ¿qué lugar ocurre ocupa la selección de quienes van a ser los protagonistas de marcar recién que los realities son todos diferentes? ¿No es lo mismo si es algo en el que van a cantar, por ejemplo, que la persona tiene que tener un talento particular? ¿Qué no sé? Se me ocurre en Gran Hermano por ahí tiene que, no sé, tener cierto histrionismo. ¿Es el momento clave de los realities la elección de los participantes? Sí, el casting es el guión. Nosotros decimos eso, el casting es el guión. Pero cada formato tiene su propio casting. Te voy a poner dos ejemplos. Como decías, de cantantes. Cuando nosotros hacíamos, o cuando vos hacés Operación Triunfo, el concepto central del reality Operación Triunfo, del formato, es la academia. Es un lugar donde chicos que tienen mucho talento para cantar pueden acceder para formarse intensivamente y hacer el camino del artista. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a buscar? Gente que tiene mucho talento natural pero que no tuvo acceso a la educación y que vos le vas a dar esa educación. Un tipo que ya está recontraformado y que lo que viene a buscar es fama no te sirve. Vos buscás gente porque lo que vas a contar es la curva de aprendizaje. Es como un tipo de talento natural se forma y crece. Y esa evolución es la historia que vas a contar. Ahora, no hay academia, no hay formación. Vos venís a encontrarte y emocionarte. Entonces, yo voy a decir una cosa que voy a decir una hija de putes con todo respeto. Nosotros definíamos el casting cuando vos haces un casting, por ejemplo, de cantantes para Got Talent hay como capas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el protagonista de Got Talent es el jurado que va a sorprenderse, va a emocionarse o lo va a echar. Entonces, ¿cuál es el casting de Got Talent? Es arbitrio, no está en la Biblia, es una definición nuestra, interna, cuando lo hacíamos. Vos al casting te viene. El artista, que es ese tipo cuando se sube al escenario te conmociona o te emociona. El cantante de crucero, que es ese tipo que canta muy bien pero no te emociona y cuando él canta vos podés charlar con otro porque no te llama la atención. Es música funcional, pero buenísimo, excelente, pero por algo, ¿entendés? Después el cantante de campamento que es el que cree que canta, sabe que trae estornos en una guitarra, cantamos todos y cree que canta y el hijo de puta que solamente él cree que canta. Got Talent es el artista y el hijo de puta, el medio no te sirve. ¿Entendés? O sea, te estoy diciendo muy receta casera como dame 100 de salchichón y 100 de queso, te estoy diciendo dos formatos de casting completamente diferente de programas de cantantes. ¿Entendés? De la misma manera como la voz, jugás con la espalda del jurado, etcétera. O sea, el formato que es una manera de contar una historia porque siempre estás contando el camino del héroe, siempre estás contando el camino del artista, siempre estás contando Patito Feo, siempre estás contando Romeo y Julieta, Montesco y Capuletos, y siempre estás contando los clásicos de la literatura reciclándolos. De alguna manera, digamos, ¿no? Y lo que vas buscando son diferentes herramientas para contar esas historias. Marco, voy a buscar una anécdota, me imagino que habrás tenido un montón a lo largo de más de 20 años de televisión, ¿hay alguna en particular por, no sé, por extrema o por lo que fuera que te haya marcado de alguna forma en particular, algún suceso determinado con algún participante o con alguien, algún, así, no sé, alguna circunstancia medio crucial. Tengo 3.000, o sea, tengo 20 años de hacer realities y 30 años de televisión, tengo 3.000, soy amigo de muchos de los participantes que han participado, conocido, con algunos soy amigo, sí, tengo 200.000 anécdotas. ¿De qué querés? No, 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 por ahí tenías una preferida vos. No, no, sí, tengo muchísimas, bueno, o sea, qué sé yo, no sé, sí, parece que me negara, tiramos una punta y te digo, la verdad es que en serio tengo muchas porque, es más, me acabas de pegar, hay una marca que se llama Anecdotario, es una marca registrada y es un formato registrado por mí, o sea, soy un fanático de esas anécdotas, con lo cual tengo un montón. Bueno, las podemos ir a buscar ahí entonces. Estoy, sí, estoy a Pablo Alonso, showrunner de la casa de la casa de los famosos, sí, estoy en plena charla. Sí, te llamo en 10, 15. Marcos, ¿hay algún formato de reality o no? Algo que te gustaría hacer que no hiciste todavía? ¿Hay alguna beta ahí por seguir dándole vuelta a los realities? No, la verdad es que yo soy un afortunado, yo en ese sentido soy un privilegiado, tengo muchísima suerte, yo, a mí me pasó al revés, a mí me pasó que yo terminé produciendo y dirigiendo formatos que ni siquiera había soñado poder hacer. O sea, sí, o sea, bueno, quería hacer una anécdota, un día estaba, había vuelto de hacer un formato en Fox, en Colombia, un formato de cocina y me llamó un tipo que había laburado conmigo, del cual somos muy amigos y hacía tiempo que no nos veíamos y me dijo, acabo de firmar como ejecutivo de tal compañía que es muy importante y voy a hacer la primera gran apuesta, se llama X Factor, que es un reality de cantantes, X Factor, que es el anterior a la voz de Simon Cowell y lo vamos a hacer en Estados Unidos y te cuento que lo vas a dirigir vos, te necesitamos el 5 de junio en Los Ángeles. Y un día estaba sacándome fotos, selfies y se las mandaba a mi mujer y le decía, boluda, estoy dirigiendo a Los Ángeles y me decía, sí, sí, ya sé, no, es que no entendés, estoy dirigiendo a Los Ángeles, ¿qué carajo estoy haciendo yo dirigiendo a Los Ángeles? Nunca lo había soñado, nunca lo había pensado. Con lo cual, a lo que digo es, sí, soy un privilegiado, a mí me tocó hacer programas que no soñé hacer y que me encantaron, que no tuve la valentía y el coraje de soñarlos porque me llegaron antes, soy realmente un privilegiado en ese sentido, creo que estoy muy agradecido de la vida. La única vez que en mi vida soñé y esto lo escribí alguna vez, qué loco sería hacer este programa fue en el año 99 cuando leí una noticia que en Holanda habían encerrado a 13 tipos para hacer una cosa así y a los dos años el productor de Gran Hermano en Argentina era yo, con lo cual, sí, soñé eso y se me cumplió. Después de eso, nada, fue ir navegando formatos, países, experiencias y aprendizajes. Ya estoy recontrapagado, lo que venga, que venga. Hoy soy feliz produciendo a la hora exacta en Canal 9, estoy en este momento en Estados Unidos pero el programa que a mí más me divierte hacer en este momento es la hora exacta en Canal 9 que es como jodemos nosotros siglo XX cambalache y yo quiero ser millonario tuvieron un hijo y se llama la hora exacta y a veces lo sentamos a escribir informes de historia porque era lo que yo quería hacer cuando era chico. Perfecto, Marcos, gracias. Bueno, le vamos a dar paso ahora a Fernando Espiner que también tiene la bondad de estar acá con nosotros y dedicarnos su tiempo. Vean La Boya, si no aman Villagesel vean La Boya, sigan. La Boya, muy bien, La Boya que es una de las obras de Fernando Espiner decíamos al principio guionista, un hombre que tiene también una trayectoria amplísima, trabajó con Piglia, bueno, ahora Fernando nos irá contando un poco cómo fue cabalgando él entre los guiones de televisión y el cine. Fernando, ¿cómo te tendríamos, dónde te podríamos encasillar mejor? ¿Dentro del guión de cine, en la televisión? ¿Qué es a vos lo que más te gusta o lo que correspondería? Bueno, bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarme a este encuentro. Yo tengo que decir que he leído de Marcos una novela que se llama Los ojos del Che que es genial y pensaba que cuando le preguntabas qué le gustaría hacer, qué le faltaba por hacer, pensé que iba a decir hacer una ficción con esa novela porque realmente está buenísima. Yo siempre dije que cuando sea grande quiero ser escritor. Bueno, ahí ya empezaste, ahí ya empezaste. y muy bien. Bueno, intentando responder a la pregunta que me haces, Patricio, es difícil donde encuadrarme, digamos, porque yo debo decir que estoy en los márgenes, digamos, tuve la posibilidad de trabajar en la televisión y eso fue algo muy lindo y que realmente fue muy significativo en la construcción del oficio de director. Pero la ficción, o sea, el lugar que yo tengo es todavía un poco más marginal dentro de la televisión que el que tiene la ficción, la ficción pura, porque como bien decía Marcos, todo es ficción en la televisión, pero la ficción pura es esa ficción más difícil de abordar porque la ficción pura tiene ciertas reglas que durante muchísimos años en lo que era la ficción televisiva no se aplicaba en toda su dimensión. si hoy digamos, hoy llamamos televisión a series que podemos ver en las grandes plataformas y que están hechas con presupuestos que multiplican por 10 o por 20 los costos de una película y que ahí hay manos maestras contándonos usando todas las herramientas con las que se puede contar la ficción. A lo que yo me refiero con esto que digo en relación a la televisión de antes de los 90 era que la televisión de ficción de antes de los 90 o hasta fines de los 90 era con tres cámaras con una con la cuarta pared y con una realidad que estaba siempre vista desde ese punto de vista. que después se fue modificando creo que yo hice también mi aporte para modificar un poco eso y que llevó un tiempo hasta hoy que no sé es Fargo por citar una serie de las grandes plataformas y te quedás con la boca abierta. Bien. Fernando los guiones a la hora de hacer hay un camino para hacer digamos que ha tocado hacer un guión pensando en que lo iba a encarnar determinado o determinado actor es un camino inverso hay 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 de los dos lados como como desencarar un guión pensándolo ya en un formato televisivo por ejemplo bueno yo tuve la oportunidad de vivir experiencias diferentes por un lado en ciertas películas que yo dirigí como puede ser Abayay El hombre sin miedo que es un western de gauchos basado en un cuento de Antonio Di Benedetto yo siempre tenía en la cabeza a Pablo Cedrón como protagonista digamos por varios motivos por su calidad de actor por su por su personalidad y porque además era un gran jinete y y la película era la historia de un gaucho asesino que hacía un martirio que consistía en no bajarse nunca más de su caballo entonces ahí hacía falta alguien que trajera una verdad y eso es un poco algo que es lo que yo creo cuando Marcos hablaba de que en el casting estaba el guión un poco en la ficción pura sucede un poco hay ciertas cosas que los actores traen y ciertas otras que que no que es imposible que puedan construirlas o aprenderlas en el tiempo de la previa de una de una ficción ¿no? este cuando hacía zona de riesgo en Canal 13 en el año 93 los guiones los escribían Maestro y Baiman nos llegaban y nosotros empezábamos a hacer un casting entonces un poco era era un proceso diferente digamos ¿no? cuando hicimos Los Siete Locos y Los Lanzallamas con Ana Peterberg en la televisión pública en 2015 bueno teníamos las novelas de art teníamos la adaptación que estábamos realizando dirigidos por Ricardo Pilia y a la vez estábamos todo el tiempo con Ana yendo a ver obras de teatro viendo películas y pensando un poco en el casting y a quién podíamos llamar con apuestas importantes como fue la de Diego Velázquez que es un actor que sabíamos que no debía ser un actor demasiado conocido quien encarnara a Erdosain y lo vimos en el teatro y nos pareció muy indicado y acertamos pero bueno son siempre las circunstancias son siempre diferentes y bueno yo hice una serie también a mitad de los 90 en el 96 que se llamaba Bajamar que tal vez fue una de las precursoras de lo que hoy son las series era una serie de cuatro capítulos en donde estaba Leo Sbaraglia Julieta Díaz Germán Palacios Norman Brisky Patricio Contreras etcétera etcétera bueno ahí también teníamos un guión que habíamos escrito con Fabián Bielinski y con Pablo de Santis y salimos a hacer un casting digamos depende mucho de las circunstancias ¿no? Sabés que te iba a preguntar Fernando por los siete locos y por cómo fue esa experiencia bueno todos los que estamos acá en la facultad hemos reído a Roberto Art en algún momento y en alguna materia en periodismo y literatura o en alguna de las materias que cursamos bueno y nos contabas un poco de haber sido una una experiencia fascinante ¿no? Sí fue fue una experiencia genial primero porque son textos que están muy muy vivos muy vigentes aunque son de los años 30 además en general todos los actores han hecho cosas con Roberto Art yo recuerdo una apuesta de Rubens Correa con Manuel Callao en el picadero en los 70 y después he visto una de Ricardo Bartís o sea para los actores Roberto Art y especialmente los siete locos y los lanzallamas que sería como la segunda parte este es algo que han abordado en algún momento que forma parte de su acervo por eso también fue muy rico el laburo porque estos grandes actores con los que con los que tuvimos la suerte de trabajar Belén Blanco Daniel Faneo Carlitos Belloso Händler etcétera 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 un elenco increíble todos tenían construido ya un pensamiento al respecto de Roberto Art y un conocimiento de esos textos entonces era como que era algo que veníamos trabajando desde hacía mucho todas las discusiones eran muy enriquecedoras porque todos traían un saber y una opinión al respecto por lo tanto realmente fue fue genial y además fue genial para mí en lo personal compartir la dirección con Ana Peterbar una directora buenísima que había dirigido una película con Vigo Mortensen que se llamó Todos tenemos un plan y además había hecho muchas series en Polka había hecho varias así que bueno fue muy lindo codirigir con una mujer que es muy talentosa y fue muy lindo con ese elenco y ese equipo la verdad que para mí fue una súper buena experiencia bien vuelvo ahora con Marcos no la tenemos a Marcia porque ya se tuvo que desconectar para ir a hacer su trabajo en el noticiero Marcos quiero tomar un poco en relación a lo que nos contaba Fernando y lo que decías vos hace un rato ¿el guión en el reality entra de alguna manera o son mundos diferentes lo que nos estaba contando Fernando a lo que nos explicabas vos hace un rato de lo que tiene que ver con ese vivo ya sea del talento o de ver a alguien 24 horas que hacen su vida en un lugar determinado el guión en el reality es exactamente el mismo que en la edición periodística o sea vos estás haciendo un reality show el que quieras Maximecánicos en Discovery Big Brother en Argentina La Voz Masterchef sucede algo muchachos le van a dar de comer tal cosa y le van a tener que cocinar tal cosa y tiene que hacerte cosa y lo hacen y después suceden un montón de cosas ¿con qué empezás? ¿cuál es el teaser? ¿cuál es el gancho? ¿qué es lo que haces para que la gente tenga ganas de ver ese episodio? ¿en qué momento lo resolvés? eso es el guión no es como lo cree en algún momento digamos la Viviana canonización de la de la televisión digamos no me salió la palabra voy a inventar el verbo Viviana canonización de creer está guionado escriben y le dicen lo que creen que le dicen no, no eso es la televisión boba no en realidad es el arte de contar una historia pero que es exactamente la misma que el noticiero o sea vos o que el diario cuando haces en la mañana cuando vos tenés hoy y recogés todo lo que pasó en el día cuáles son los títulos de apertura qué es lo que va al primer bloque qué es lo que va al segundo bloque con qué cerrás dónde qué pensás qué input pensás para generar que sea atractivo el capítulo que pase algo pero eso tiene que ver en la construcción del relato con qué construyes ese relato con qué herramientas con lo que recogiste qué sucedió en función de las reglas del juego del guión de los participantes etcétera es así el guión es eso cuando también haces un reality con participantes y decidís que entre fulano y no me engano también eso es parte del guión ¿entendés? a ver voy a poner un ejemplo no sé si se acuerdan ustedes de Gran Hermano 2007 que es el que ganó Marianela misma en ese cuando nosotros hicimos ese casting vos cuando haces un casting de Big Brother de Gran Hermano no salís a buscar la gente viene presentate al casting abrí la puerta y viene y viene lo que viene vos sos el que elige digamos si ponemos siete minas hermosas ocho minas hermosas y ocho tipos hermosos y musculosos y contamos qué bellos que son los que están en la televisión o contás la historia de no sé vos haces un corte por ejemplo ¿por qué tienen un promedio de edad? nosotros en el casting de Gran Hermano en Telefe en ese momento eran entre 19-20 mayores de edad siempre y hasta 30 años ¿por qué contábamos eso? bueno tenía que ver con el público del canal cuando vos haces ese corte de edad ya estás haciendo un guión ahora vino un día un tipo al casting y vino un productor un día y me dice mira se presentó tipo al casting que a mí me genera una situación heavy porque por un lado me genera mucha violencia pero por otro lado me parece que el tipo tiene que entrar ¿por qué? porque estuvo 7 años preso por robar a Manu Armada para tomar cocaína pero el tipo nos dijo yo ya pagué mi condena estuve preso 7 años tengo que volver a robar cada vez que se enteran que estuve preso me vuelven a echar del trabajo no consigo trabajo quiero entrar y contarle a toda la Argentina que estuve preso que cometí un error y que pagué que quiero volver a reinsertarme meter ese tipo dentro del casting fue una decisión de guión que por supuesto se significa era pelearte con legales del canal porque cada vez te dice no tenés otro se te presentaron 60 mil me traes un chorro no es un chorro pagó bueno sí pero escuchame vos sos abogado sí ¿crees en la justicia? sí pagó y es una pelea con legales del canal con compliance con todo todo gerente que se te cruza te va a decir no tenés otro ahora la historia de Diego Leonardi fue uno de los secretos del éxito de ese programa y es más fue el ganador de gran hermano famoso este es una decisión de guión decidir meter ese tipo dentro del programa por ejemplo porque es una historia que vas a contar pero no la contás solamente dentro del programa no es cuando el flaco le cuenta a los demás yo estuve preso y les cuenta sus historias de vida después aparecía Mercedes Ninsi diciendo ustedes meten un delincuente en otros canales y se armó y se sembró una discusión en todo ese momento por lo menos en los medios y en muchos hogares es decir en la sociedad me parece demasiado presumido Marcos digo eso es una decisión de guión también después como lo ¿me explico? sí sí claramente claramente nos hablabas recién de lo que fue Gran Hermano Famosos o el primer Gran Hermano digamos un formato que tiene 20 años que arrancó en una etapa en la que no había redes sociales no había streaming no había un montón de cuestiones que tenemos hoy funcionaba y sigue funcionando hoy y ahí lo estás haciendo ¿a qué responde esto? ¿tenés alguna teoría de por qué funcionaba en un mundo que era no sé hace 20 años por ahí es demasiado pero más analógico que digital que en el online que vivimos hoy y funciona igual gran hermano tiene que ver con el surgimiento de la sociedad digital o sea cuando empieza Gran Hermano podías votar por teléfono empezaban los mensajes de textos empezó internet digamos tiene que ver con eso y tiene que ver con varias cosas que tienen que ver con que el público lo que antes era público que ahora es prosumidor empezaba a generar a tener acceso a la generación de contenidos a ser no solamente el que mira sino también el que habla y el que escribe y entonces el género por definición el género de reality show es el género que tiene al público como protagonista o sea no son los periodistas no son los actores no son los modelos es el público que pasa y te cuento una historia simple que no es de superhéroes que quizás tiene celulitis o que quizás no tiene trabajo entonces empieza a dejar de ser la televisión y los contenidos que se cuentan aspiracionales y a veces pasan a ser tienen más que ver con identificación con ese tipo puede ser mi vecino o mi cuñado o el que vive ahí y como lo que estamos hablando es de historias de identificación y todos evolucionamos el formato también entonces va acompañando lo que va pasando el Big Brother que se contaba hace 2001 no tiene nada que ver con el que estamos haciendo hoy en 2021 pero sí tiene que ver o sea las mismas reglas de juego las mismas maneras de contar historias pero evoluciona la gente de hecho yo en Argentina hice seis ediciones de Gran Hermano cada una fue distinta pero cada uno fue distinto porque fue distinto el casting también porque la gente que venía a programa venía a buscar distintas cosas y el público conocía distintas cosas entonces es un formato que fue creciendo y evolucionando junto con la audiencia bien bueno le doy le quiero dar la palabra a Julio Rivero el titular de tele de la facultad para que dialogue con Marcos y con Fernando Julio bueno nada todo tuyo hola como está muchas gracias un gusto escucharlo a Marcos y a Fernando pero también cuando ver sus películas y escucharlo es muy conmovedor diría y quería preguntarles ya un poco vinculado a la evolución de la industria audiovisual porque hasta los 90 a fines de los 90 la televisión y el rating por ahí eran fundamentales y centrales a partir de ahí un poco recién lo mencionaba Marcos hay una evolución apareció internet las plataformas de contenidos pero también aparecieron las plataformas con las cuales también conviven los medios de comunicación no sé Twitter hay una tendencia en Twitter que la generan 2000 usuarios se transforma en una noticia en un medio de comunicación y se termina generando toda una opinión pública alrededor de ese tema que no sabe si fue generado por usuarios reales o por trolls entonces ¿cómo ven la industria audiovisual en este proceso en este contexto y qué futuro lo ven por el lado de Fernando a la ficción y por el lado de Marcos a los contenidos audiovisuales porque el exceso de vivo que hay en la televisión me parece que está atentando contra la edición plus donde vos participaste Marco que tenía creo que otro método de producción otros tiempos también y otra densidad entonces ¿qué cambió y para dónde creen que puede ir todo este proceso? a ver no te cedo la palabra te cedo la palabra Marcos por favor no mirá yo creo que a ver acá hay un protagonista nuevo que son las redes las plataformas Netflix Amazon HBO Disney etcétera creo que el surgimiento de las plataformas para nosotros en la industria de las industrias culturales en la industria de los medios de comunicación es igual que el surgimiento de la televisión cuando nació la televisión todo el mundo decía ¿muere la radio? no no murió la radio en todo caso murió el radioteatro porque el teleteatro era una evolución del radioteatro pero la radio se reinventó se reinventó creo que va a pasar lo mismo con la tele hay hoy como un reordenamiento hay contenidos que ya no tienen sentido en la televisión abierta si en la ficción por ejemplo la ficción ¿por qué voy a ver una novela todos los días a las 8 de la noche si me siento el domingo me llevo unos mates y me veo 5 capítulos de corrido por ejemplo o los grabo en flow pero al mismo tiempo también te va pasando que hay contenidos que todavía no encontraron su lugar en las plataformas y quizás no lo encuentren no hay noticieros no hay magazines nadie te dice si hay piquetes si hace frío si llueve si qué sé yo qué sé cuánto en las plataformas y tampoco por ejemplo hay tanto reality de votación de participación de público la voz no encontró lugar en las plataformas tampoco Gran Hermano y tampoco otros realities que tienen que ver con la cercanía del público entonces quizás en este nuevo reordenamiento que se esté dando esté yendo para que el lado de la televisión vaya con el día a día lo que signifique día a día sea el noticiero sea el magazine sea despertarte yo siempre siempre digo lo mismo digo vos estudiaste periodismo seis años te recibiste licenciado en la Universidad de Lomas y un día te dicen vas a ser arriba argentinos ¿qué es arriba argentinos? porque yo estudié periodismo arriba argentinos es un noticiero de dos horas que en realidad es un noticiero de media hora que se repite cuatro veces ¿cómo? ¿por qué? claro porque la gente pone el despertador a las siete a las siete y media a las ocho a las ocho y media o a las nueve para irse a laburar y en esa media hora ¿qué hace la gente? se levanta mea primero prende la tele y quiere saber si hace frío si llueve si ganó Boca o no lamentablemente porque lo importante sería Banfield si hay piquete si hay colectivos si qué sé yo si qué sé cuánto y si se fue el dólar a la mierda ¿y qué pasó después? después se tomó el café se lavó los dientes y se fue ¿y qué pasa después? se vuelve a levantar otra tanda y quiere saber exactamente lo mismo y después se viene a levantar otra tanda y entonces ¿qué es? la televisión se moldea en función a los hábitos de consumo y la gente para laburar se levanta a las siete a las siete y media a las ocho a las ocho y media y necesita saber cinco boludeces y vos estudiaste licenciatura en periodismo para contar esas cinco boludeces quizás o sea a lo que voy es ese es el ejemplo más claro de cómo un contenido audiovisual acompaña el hábito del consumidor no pero yo quería hablar de Roberto Ar anda otro dispositivo la tele te cuenta eso me dijo una vez un alumno este perdón yo alguna vez fui docente después la sociedad recapacitó y una vez le pregunté a alumno ¿por qué estudiás televisión? y me dijo agarrándose la cabeza porque le quiero contar al mundo mis imágenes y mi respuesta fue y a vos ¿quién carajo te dijo que nosotros la queremos ver? ¿no? o sea nosotros vamos a buscar ¿qué vas a buscar? determinada información ahora si vas a buscar una ficción si querés ver por ejemplo te voy a dar un ejemplo muy claro Roberto Ar los siete locos del señor Fernando Spiner yo lo vi en la tele pero lo vi salteado me perdí unos putos capítulos unos cuantos ahora cuando lo descubrí en YouTube lo vi del primero al último y me sentaba en la computadora en el chufero me senté y me los vi hace dos años Fer estaba estudiando periodismo y literatura en la facultad para recibirme lo descubrí me lo comí entero en YouTube como no me lo comí en la tele porque en la tele la vida hizo que me pierda capítulos entonces lo que te terminó determinando la programación de cada uno de los medios de las plataformas de los canales es el hábito de consumo de la gente ¿por qué la tele a la noche tiene programas más brillantes? porque si tiene menos luna la gente se duerme a veces llueve y sube el rating ¿por qué? porque si llueve la gente sale menos en la tele en verano el rating empieza más tarde ¿por qué? porque los días son más largos a veces las verdades son tan obvias y tan de perogrullo que vos te rompes la cabeza diciendo no pero yo voy a buscar la curva y chicos tiene que ver con el hábito de consumo de la gente entonces ¿cómo veo la industria para concluir que el inmediato el día a día el acompañarte algo un valor que es muy pero muy valioso que es hacerle compañía a la gente le toca a la tele y el foco de atención va a ir a las plataformas y está yendo a las plataformas entonces las plataformas hoy producen con más dinero porque al mismo tiempo cuando programan un contenido se programan en 85 países el mismo día con mucho más dinero con mucho más esfuerzo de producción con mucha más demanda de producción que es un desafío muy grande para nosotros en Argentina nosotros en Argentina toda la vida aprendimos a está buenísimo lo que me querés contar pero ahora haceme lo más barato bajar mi presupuesto y ahora las plataformas te dicen lo contrario no, no esto es muy berreta ¿cómo me vas a grabar a Maradona? ¿cómo vas a ir a Villagesa para hacerme Maradona en Dubái? no, anda a Dubái y es más difícil agrandar y pensar en presupuestos del primer mundo que en pensar como nosotros hacemos de ajustar mucho más difícil porque te dicen ahora no hay más límites ahora pensan grande y es más difícil pensar en grande porque te empiezas a encontrar con tu propia inutilidad y con tu propia falta de formación y con tus propios límites y entonces tenés que formar equipos con más gente y gente que sabe de cosas que vos no sabés nosotros estamos yo tengo una productora que se llama Sinapsis Producción estamos en este momento además de lo que les conté estamos haciendo desarrollo para Netflix y desarrollo para Disney y en Netflix tuvimos que juntarnos con gente expertos en VFX y efectos especiales de video y expertos en artes que nosotros desconocemos por completo para que nos enseñen a contar lo que nosotros queremos contar porque no sabemos hacerlo es una cosa que tiene que ver con las nuevas tendencias de esta industria de lo que está pasando hoy ¿me explico? entonces ¿qué es lo que veo? a diferencia de lo que muchos creen que muere la televisión creo que va a haber hay un futuro de muchísimo más trabajo muchísimo sin fronteras muchísimo más desafiante donde nos tenemos que formar mucho más y donde los viejos chotos como yo tenemos que aprender de nuevo qué es lo que estamos haciendo bien en este contexto Marcos está muy buena muy buena la respuesta digamos pensando en la la ficción argentina producida por directores argentinos con técnicos argentinos me parece que Fernando te pregunto va a encontrar ciertas limitaciones para la hora de producir digamos de hecho la Argentina desde el 2013 hasta acá cuando había una X no sé 20 ficciones por año creo que hasta el año pasado no sé si llegaron bueno el año pasado pandemia pero no se produjo pero hasta antes de la pandemia creo que eran 8 era muy drástico el número y vos tenés este conjunto de plataformas que Marcos acaba de nombrar bueno Amazon Disney que no sé digamos en cuánto contribuyen o qué espacio le abren los realizadores y producciones nacionales bueno yo justamente mientras Marcos estaba dando el ejemplo de Los Siete Locos que me pareció muy atinado de que él en la tele no lo pudo ver pero sí pudo en la compu este verlos verlo más a su modo y con sus horarios me generaba justamente esa pregunta o sea yo ahí agregaría sí pero es cierto que Los Siete Locos se pudo realizar con la adaptación de Ricardo Piglia con ese elenco y con esa apuesta formal que dentro de lo que se podía hacer en la televisión pública tenía un riesgo importante eso se pudo hacer solo porque existía una televisión pública que estaba abierta a una televisión en el mejor de los sentidos un poco más de autor y que estaba dispuesta a arriesgar tomando temas de nuestra cultura y personajes de nuestra cultura y hacer una una asociación con la Biblioteca Nacional que en ese momento dirigió Horacio González entonces también hay ahí una cuestión que tiene que ver con con que lugares como la televisión pública como espacio de experimentación y en la búsqueda de una televisión que pueda ser diferente y que sume aquellos hitos de nuestra cultura a la programación es necesario porque si no creo que quedamos en manos y no no es ni mejor ni peor pero si es limitante de lo que esas grandes plataformas deciden hacer este y nada más digamos entonces yo creo en ese sentido creo que diría la ficción en nuestra tele si claro nunca nunca vas a ser Breaking Bad y Breaking Bad haces así lo ves entonces ahí hay una contradicción a la que no tengo una respuesta sin embargo me quiero pelear Fer si me quiero pelear no es que creo que no son contradictorios y creo que estamos partiendo de una falsa antinomia como diría Beatle hace muchos años este porque si vos mirás las mil y una noches o las novelas turcas te hablan de Turquía o si mirás Café con aroma de mujer te hablan de la cultura colombiana y si hablas del clon te contaban o Avenida Brasil te hablaban de Río de Janeiro la gente está ávida de contenidos locales pero esos contenidos locales el esfuerzo el ejercicio es contarle Argentina al mundo o sea acá el ejercicio es dejar correr los sobreentendidos y no hablarle a los argentinos para Palermo sino a los argentinos para el mundo se puede lo están pidiendo lo están pidiendo pero cuando vos te pones a explicarle digamos te tenés contar la historia te tenés contar una historia que a todo el mundo le encanta en ese sentido y está empezando a ver ficciones que tienen que ver con el acervo cultural y con la identidad cultural que están empezando funcionar muy bien y que están en proceso de producción ya plataformas pero es hacia afuera no está reñido es más lo están pidiendo porque si no sería todo igual eso es la policromía que ellos están exigiendo yo no tengo una opinión al respecto porque no tengo un panorama tan amplio y no de ningún modo tengo una opinión que se oponga a lo que vos decís ojalá yo no estamos suponiendo tampoco no no ojalá sea como vos decís desde ya yo igual lo que te quiero decir es que cuando yo hacía zona de riesgo que ahí trabajaba con Alberto Ure con Alberto Ure teníamos el proyecto de hacer los 7 locos y los lanzallamas y que nunca lo pudimos hacer y que de golpe se pudo hacer porque bueno porque Piglia había hecho Borges por Piglia en la televisión pública había sido un éxito y quienes conducían la televisión pública en ese momento le dijeron Ricardo queremos hacer otra cosa con vos porque nos fue muy bien y él dijo hagamos una ficción con los 7 locos y llámenlo a Spinner para dirigirla porque yo había trabajado ya con Piglia en el primer guión de mi película y teníamos un vínculo y él tenía mucha confianza en mí pero fue un poquitito un azar digamos como el azar atraviesa todo desde ya pero pero bueno sí yo imagínate este a mí me encantaría poder hacer series para Netflix o para Amazon en teoría en teoría sin estar ahí adentro poniendo el cuerpo después cada situación es especial y las reglas internas de esos espacios obviamente que las las dictan quienes conducen esos espacios pero pero desde ya que a mí me gustaría mucho especialmente por esos niveles de producción pensar que yo hice una película en el 2018 que se llama Inmortal que es una película de ficción fantástica con un guión de Pablo de Santis y Eva Benito y la tuve que firmar en cuatro semanas porque esa era esos eran los presupuestos que en ese momento el Inca en fin de 2018 me podía dar que era el 30% de lo que habíamos acordado que íbamos a hacer y en cuatro semanas se hace un capítulo de Fargo ¿entendés? o sea este obvio que me parece me encantaría estar ahí adentro Interrumpo un cachito la charla no sé si se escucha ahí lo que se escucha tenemos una pregunta de María Victoria Hermosilla que también es profesora de nuestra facultad Vicky no sé a quién apunta decime vos no la pueden contestar Marcos o Fernando cualquiera de los dos ¿quién es el público de la televisión hoy? yo en casa tengo dos adolescentes que no consumen televisión sí consumen plataformas desde YouTube Netflix Disney y en YouTube no miran solamente streamings de jugadores de Minecraft o no recuerdo cómo se llama el otro jueguito que juegan sino también consumen con documentales por ejemplo Marcos Marcos desde hace ya más de 10 años más 15 años están los estudios de audiencia lo que se llama apertura de público que te dice que la televisión abierta porque la televisión son 80 canales y si yo te digo la audiencia de ESPN y de TIC no no es nada con lo que te voy a decir ahora pero yo abierta o sea Canal 9 Telefe Canal 13 América y el 7 el 60% son mujeres y el 40% son hombres cerca del 80% 85% son mayores de 35 años y se incrementa mayores de 50 y en un 75% son D es decir nivel económico socioeconómico bajo traducción en función de lo que veníamos hablando hace un rato eso es el contenido que tenés así que vos tenés contenido de ese público y a ese a ese target más punto esto no es literalmente así siempre nosotros hicimos combate en Canal 9 durante 4 años y el público nuestro era un público adolescente pero también es cierto que a nosotros nos veían según Ivope 4 puntos de rating 400.000 personas supuestamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires es decir Argentina porque el rating se mide en Capital Federal y Gran Buenos Aires y teníamos 350 millones de videos vistos en YouTube de la misma manera como yo te pregunto vos viste a Tinelli ayer no pero si pasó algo te vas a enterar igual o sea hoy ya es relativo el concepto de quién mira televisión porque aunque no lo veas y es importante lo ves igual y sabes igual yo no vi la voz y sé quién ganó y sé por qué ganó y sé cómo cantaba entonces el problema es que lo que está viejo es IVOPE lo que está viejo es el sistema con el que se mide vos estás consumiendo en un rayo supersónico y te están midiendo una locomotora a vapor ¿entendés? pero ya es mucho más grande el derrame el público cautivo entre comillas de la televisión abierta en su mayoría son mujeres mayores de 35 este y o a veces mayores sobre todo mayores de 50 y humildes a pedido de Patricio que me pide anécdotas cuando nos sentamos a hacer combate voy a contar una barrabasada una animalada está terminantemente prohibido repetir lo que voy a contar irónicamente el gerente de programación me dice mira tenemos que pensar en ese momento el canal de Canal 9 la programación de Canal 9 estaba lleno de latas además mexicanas donde Talía era adolescente imagínense estoy hablando de 2014 y ya eran viejas y nos dijo no es que estamos teniendo un problema con el público porque no es que nos están dejando de ver es que se me están muriendo porque era muy viejo el público que tenía por supuesto lo dijo en chiste es un horror entonces necesitamos renovar las próximas generaciones para las próximas novelas decía y por eso hacemos combate riéndonos de nosotros mismos y del espanto que eso nos generaba pero en general el público de la televisión es ese hay audiencias muy este muy claras y los canales tienen muy en claro cuáles son las audiencias yo ahora estoy trabajando en para mí es una experiencia nueva es un aprendizaje nuevo yo en este momento estoy trabajando en NBC Telemundo en la cadena americana y acá se hizo una un perfil nosotros hablamos solamente de cinco personas María José y Josefina y otros nombres que no me acuerdo que después los busco y María es una mujer de 40 años que tiene hijo que tiene el hábito de hacer family co-viewing es decir que se sienta a ver la televisión con sus hijos o sus hijos ven la televisión ante ella con ella que mira tales contenidos que es muy católica que es muy conservadora que no es homofóbica y acepta que se hable de la homosexualidad pero un poquito tampoco tanto tampoco te la vas a pasar hablando de eso pa 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 y ese es el público que es el predominante en un 60% de la pantalla de esta cadena entonces cuando vos te pones a hablar decís bueno podés hablar de esto pero hasta ahí porque si no se te cae el encendido y después está José y Josefina que no tienen hijos pero sueñan tenerlos entonces han dibujado como si fueran muñequitos las cinco porciones de audiencias que tienen hasta llegar a Pat que es un gringo que ni siquiera habla español pero como le gusta a Maluma a veces termina cayendo en Telemundo me explico entonces los tipos tienen dibujado así y en función de eso se programa muchas veces muchas veces vos tenés delirantes locos irresponsables como Fernando Spiner que van y te hacen los siete locos en la televisión y está buenísimo y otros delirantes que en la televisión pública van complementando lo que la comercial no te da en el esquema comercial de la televisión primero y prima lo que la audiencia quiere y después lo que el autor quiere otra vez Pato honrando a Pato una anécdota muy famosa de la ficción nacional muy famosa de la ficción nacional no sé si la conoces Fer cuando Enrique Torres decidió que Andrea Herboca cogiera ¿la conocen? ¿la conocen? Enrique Torres por el perfil del público que tenía en ese momento había una época en la Argentina en los años 90 90 menemismo entre el conservadorismo derecha somos el primer mundo occidentales y cretinos el público en ese momento culturalmente moralmente etc sobre todo el público de las telenovelas de las dos de la tarde que no es la misma que la telenovela de las nueve de la noche porque a las dos de la tarde ama de casa que plancha mientras la hija está en el colegio la descripción era la señora que plancha mientras la hija está en el colegio y la hija es virgen entonces el concepto y la premisa que tenían es que si por alguna necesidad de la historia la protagonista tenía que haber tenido sexo por ejemplo porque se necesitaba un hijo tenía que haber sido violada porque ella no quería digamos sesgo represivo religioso de aquella época estoy hablando de hace 40 años atrás y un día un autor Enrique Torres cuñado de Andrea de Boca decide rebelarse contra eso esto me lo contó él así que toda la épica de él me la contó él decide rebelarse y escribe una escena donde ella se acuesta con Gustavo hacia la protagonista de la novela que era Andrea de Boca se acuesta con Gustavo Bormúdez y tienen sexo y ella hasta la pasó bien y el rating cayó pero cayó de 24 a 25 puntos de todos los días a 12 o sea el público apagó la telenovela la apagó la castigó imagínense que lo agarraron del cogote el autor lo sentaron en la mesa de directorio y dijeron hace algo y empezaron a buscar soluciones bueno se despertó era un sueño era un sueño no puede ser porque después pasó bueno entonces estuvo y no lo fueron encontrando hasta que finalmente decidieron que ese personaje Andrea de Boca todos los capítulos fuera a la iglesia a pedir perdón por haber pecado y fue subiendo de a 2-3 puntos por día hasta que volvió como a las 2 semanas de pedir perdón y confesarse volvió a estabilizarse en el rating y ahí retomaron y nadie se acordaba de lo que había pasado es una historia argentina de los años 90 la televisión Telefe Telefe creo que Telefe yo les decía que es los hábitos de consumo del receptor pasa pero ese negocio estás un castelar bueno ahí aprovecho el espacio le damos la palabra a Cristina que dejó una pregunta ahí en el chat Cristina podés abrir el micrófono hola qué tal buenas tardes hola Cristina bueno yo tomando lo que habías dicho de YouTube encuentro algo de YouTube y veo todo seguido mi pregunta tenía que ver con plataformas como Twitch o Discord donde se retransmita donde se reaccionan donde hay varias personas viendo el contenido y como resignificando ese contenido quería saber la opinión de ustedes me vas a mandar de vuelta te voy a decir algo que no suele decir un panelista no sé no lo entiendo quedé afuera quedé afuera o sea la verdad que ya ya es un fenómeno que quizás hasta generacionalmente no lo termino de entender del todo entiendo lo que sucede no entiendo por qué no entiendo cómo es el fenómeno entiendo hay gente que mira a otra gente mirando películas o gente que mira a gente jugando sí está bien me lo explicaste es como cuando me explicás el frío hasta que no tenga frío no lo entiendo no puedo entender lo intenté pero Fer que es más joven que yo te lo voy a decir no no soy más joven y no puedo decir nada no 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 sé no sé la verdad que no sé bueno paso a la siguiente de David David estás por ahí podés abrir el micrófono y hacés tu pregunta hola buenas tardes a todos ¿se escucha? perfecto perfecto David hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás Marcos? yo tenía una duda con respecto al si hay una cuestión legal en el formato gran hermano porque no está figurando con el nombre original en varias ediciones del mundo o sea en el caso de Telemundo creo que es la casa de los famosos y la historia de España como la casa de los secretos una cosa así exactamente en el caso de Estados Unidos en el caso en el caso de Estados Unidos sí pero tiene que ver no con Endemol porque lo produce Endemol yo estoy en este momento en Endemol sino con que los derechos de gran hermano en Estados Unidos para el territorio anglo lo tiene la CBS y para el público hispano lo producimos en NBC entonces como son cadenas hubo un acuerdo donde sí dieron la licencia pero tenían que cambiar el nombre esto en Estados Unidos respecto a la casa de los secretos a lo que te referís es una versión de gran hermano que tiene un valor agregado un upgrade que se inventó en Francia en el año 2008 que es que además de gran hermano adentro de la casa hay determinados secretos con pistas que si las descubren nada es un valor agregado más eso como un formato un reformateo del formato bien hay otra pregunta de Franco Tomasi Franco si querés abrir el micrófono hola buenas tardes mi pregunta iba más que nada al tema de los contenidos como recién estabas hablando de lo que elige o no elige una sociedad y si ven la evolución en tema social con la aparición de por ejemplo el tema que toca la serie pequeña victoria que es el tema de alquilar un vientre para nada tener el nacimiento de una hija y el rol también de Lizzie Italiani en los programas más de entretenimiento la voz creo que no yo soy un observador en este caso porque no soy un conocedor de la tele como lo sos vos se me ocurre de que bueno o sea un poco tomando la anécdota que vos tomaste que vos contaste de Andrea del Boca lo primero que se me viene es cuánta razón tienen las mujeres militantes feministas en lanzar la consigna del goce femenino porque es sorprendente en este caso que vos contabas como lo que molestó a ese a ese sector de espectadores fue la idea del goce femenino y después y después la hicieron pedir perdón y entonces ahí la reflexión que yo me hago me pregunto porque no soy un analista es cuánto de cuánto de anquilosado está ese sector de los espectadores en relación a los avances y a las libertades individuales o cuánto hay de un reciclarse y mantener ese anquilosamiento por parte de quienes deciden los contenidos porque de ese modo van a seguir teniendo a ese público cautivo con esa ideología y con ese pensamiento pero un poco creo que cuando la sociedad a partir de movimientos como ha sido el feminismo logra instalar ciertas cuestiones ahí bueno un poco hay como una obligación de los medios de abordarlos de algún modo y también una oportunidad de transmitir contenidos que la sociedad está aceptando y que por eso bueno van a estar de moda como ahora está de moda ¿no? Sí hay sí sí hay si vos haces un paralelo franco sumándome lo que dice Fer si vos haces un paralelo entre lo que se llama el discurso de época y los contenidos exitosos de cada momento vas a encontrar que son casi como un espejo este o sea no es casualidad que Montecristo que era una novela protagonizada por Pablo Echari en Telefe haya hablado de los niños y haya sido la serie más exitosa del año 2004 donde hablaba de las abuelas de Playa de Mayo y de la restitución de los nietos desaparecidos por la dictadura militar casualmente en el 2004 fue el año en el que Néstor Kirchner entró a la ESMA y hizo descolgar el cuadro y reivindicó y encontró Juan Cabandié y empezó a hablar de los nietos desaparecidos y puso estela de Carlotto allá arriba y la telenovela más exitosa de ese año fue Montecristo en los años 90 cuando Argentina era uno a uno y teníamos que viajar a Miami y Argentina era la plata dulce digamos de la década del 90 y el paradigma menemista y la Ferrari y es mío mío y mío todas las novelas exitosas eran protagonizadas por Andrea de Boca y Natalia Oreiro tenían una sirvienta con uniforme una escalera en el centro un patrón que era bueno que se enamoraba de la sirvienta que era buena con una malvada novia que además no sabemos por qué no la echaba nunca la sirvienta que siempre quedaba trabajando ahí y se terminaba robando al marido pero si vos mirás las ficciones del año diez años después que es cuando cae el paradigma del menemismo y sube digamos otra cultura política no digo la alianza sino digo el frepaso de la rúa dicen que soy aburrido basta de frivolidad basta de fiesta que yo no sé cuánto la ficción más más exitosa en el momento era Gasolero que eran taxistas contra conectiveros y el galán era Juan Leirado y Mercedes Morán después El Sodero de mi vida da dibrieva el galán cambia el target de edad empiezan a mostrar manteles de ule ya no son palacios ya no hay escaleras cambia el humor o sea cambia el humor social y la ficción exitosa y los contenidos que se elaboran tienen que ver con el discurso de época cuando se cae cuando cae si querés el gobierno de la rúa al corralito y se rompe el contrato social y la policía roba y los jueces son corruptos y desde yo las ficciones exitosas son los simuladores gente que puede ayudarte a solucionar los problemas donde no llega ni la justicia ni la policía y después cuando empieza a reactivar y la cosa empieza a estar mejor y todo el mundo escucha color esperanza la ficción pasa a ser fantástica resistiré que se comen al tío al abuelo en la licuadora te estoy hablando nada más que de ficciones no te hablo de tumberos que es cuando ser urbano humanos en el camino caos todos los programas que van contando una época generalmente funciona cuando vos podés contar una época y lo que estás contándome vos de pequeñas victorias o delís y que se yo también te están contando una época y es de acuerdo y es lo que dice Fer cuando te está hablando del nuevo discurso del feminismo o del nuevo abordaje de las mujeres rompiendo el techo de cristal este y rompiendo toda la discriminación en lugar que siempre les fue negado no explícitamente pero sí implícitamente por la falta de acceso bueno eso lo estamos viendo también hoy como discursos exitosos en la tele claramente sí sí tanto así por ejemplo que una de las ficciones exitosas de Amazon en este momento se llama al presidente protagonizado por una bueno que habla de la corrupción del fútbol el fútbol de Rondona etcétera ¿alguien la vio? sí bueno la gente del FBI en realidad era varón pero Amazon dijo no 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 es discurso feminismo empoderamiento femenino que sea mujer pero era un tipo que sea mujer bueno listo ya está ahora es mujer que es lo mismo ¿no? o sea es leer el discurso de época y tratar de adaptar los contenidos excelente excelente Marcos bueno son 18.30 es el horario que habíamos pautado para para esta charla quedan muchas preguntas para hacer seguramente en otra oportunidad tengamos tengamos el tiempo de hacerlo creo que fue muy rica la participación de ambos la participación de Marcia que bueno tuvo que retirarse por cuestiones laborales sabíamos también de las obligaciones de ella para cerrar quiero agradecerles a Fernando a Marcos bueno Marcia no está le vamos a enviar después el agradecimiento y a todas y todos los que estuvieron a Patricio en la moderación gracias Pato como siempre y Julio Rivero profe de la cátedra de televisión agradecerles a todos por estar por participar de esta charla que como decía Gustavo Nao en el decano al principio creo que es siempre nutritiva estas experiencias de trabajo que quizás en el aula no están tan presentes me parece que este tipo de charlas sirven y mucho así que muchísimas gracias un placer gracias a ustedes y quiero también aprovechar muchas gracias perdón permítame un mensaje privado Fer vuelvo en noviembre nos juntamos dale por favor tenemos que charlar de tu novela tienen que hablar del libro si yo me quedé pensando en eso tienen que hablar del libro y hacer algo que está buenísima que está buenísima dale dale nos hablamos bueno gracias gracias por invitarme y un abrazo grande para todos bueno un abrazo grande y además cierro con esto invito a todos porque el ciclo de charlas continúa en las redes de la facultad y en la página web están los horarios de los próximos encuentros donde iremos abordando la tele en estos 70 años desde otras perspectivas así que muchísimas gracias y abrazo nos encontramos la próxima gracias a todos chau chau